Repeto Ruiz Ay, el que no bebe se muere Y el que bebe también El que no bebe se muere Y el que bebe también Por eso Enrique sí bebe Ay, y mujeres también Por eso Enrique sí bebe Hombre, y mujeres también Compárenme, hola, sordo Y mi jardín, Anteocho Ay, yo le he dicho a mi familia Que plata no va a dejar Yo le he dicho a mi familia Que plata no va a dejar Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Julio Otoñe Quien dice lejos Y Rafael Larrieta En Planeta Rica Ay, el que se muere se acaba Y solo quedan los cuentos El que se muere se acaba Y solo quedan los cuentos Don Bula no, no gastaba Hombre, ahora gastándolo lleno Don Bula no, no gastaba Ay, ahora gastándolo lleno El que se muere se acaba